Agosto 2023 sale a la luz la nueva gran colaboración entre el mundo del fútbol y el streetwear. Un mes más tarde Puyol presenta oficialmente las nuevas zapatillas Nike en colaboración con el Fútbol Club Barcelona y la marca streetwear Pata. Ese mismo día aparecen filtraciones sobre la que podría ser la nueva camiseta 125 aniversario del club. Una camiseta esencialmente negra con un sistema circulatorio en la parte frontal y el escudo en el pecho. La reacción de los fanáticos no se hizo esperar. También se supo que la colaboración además tendría una colección de sudaderas, camisetas, chándal y hasta gorra. Durante semanas se especuló sobre esta nueva camiseta edición especial. Y por fin, en octubre, el Barça hizo oficial esta colaboración y la denominaron culés del mundo. Finalmente se supo que esta sería una camiseta edición limitada pre-match, es decir, que no sería de juego, sino para ser utilizada durante los calentamientos. Con una jugada de marketing bestial, se anunció que el lanzamiento se realizaría en dos partes. La primera directamente en las tiendas Pata, tanto en sus tiendas físicas como online. Y tres días después comenzaría a venderlas el club a nivel mundial. Para más misterios, se pudo apreciar que la camiseta venía en dos versiones. Una con el logotipo de Spotify y la otra con el logotipo de Pata. Estaba clarísimo desde un principio cuál sería la predilecta por los coleccionistas, ¿verdad? Esta colección lo tenía todo para ser un éxito. Unión de dos nichos, el streetwear y el fútbol. Colaboración entre dos marcas bastante potentes. Colección con zapatillas míticas como las Air Max Plus. Y la cerecita al pastel, la camiseta, que si a todo esto le sumas la palabra edición limitada, el plato estaba servido. Anunciaron que el lanzamiento se realizaría el 13 de octubre a mediodía. Con tiempo me registré en la página para poder tener más opciones de hacerme con una. En la tienda de pata colocaron esta página especial para la colección. Y que creen, cuando llegó la cuenta cero, la página colapsó. Refresqué varias veces y cuando por fin cargó la página a las doce y dos minutos, las camisetas estaban agotadas en prácticamente todas las tallas. Solo quedaban disponibles en XS y 3XL. Con resignación me planteé si valía la pena comprarla en esos tallajes tan extremos. E impulsivamente decidí darle a comprar en la talla 3XL. Por 70 euros más envío me hice con esta flamante camiseta de la colaboración entre pata y el Fútbol Club Barcelona. Cuando por fin terminé el proceso de compra, refresqué la página y la camiseta estaba sold out. Completamente agotada. Dentro de lo malo me sentí aliviado de al menos haberla conseguido en esa talla. Pero justo allí me di cuenta de algo. Compré la camiseta porque realmente me gustaba. Porque la quería dentro de mi colección. O simplemente fui presa del FOMO. De eso quiero hablar hoy contigo. Y es que cada día es más común ver estas colecciones y ediciones especiales. Hasta el punto que pueden llegar como coleccionistas a sobrepasarnos. Durante más de 20 años que llevo coleccionando, he tenido mis más y mis menos. Pero siempre he tratado de llevar este hobby con cabeza para disfrutarlo y no sufrirlo. Cuando comienzas a coleccionar puedes sentirte tentado a tratar de coleccionar de todo. Pero mi consejo para los que comienzan sobre todo es que trates de enfocarte, definir un poco tus criterios. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué quieres coleccionar? Y que definitivamente no quieres coleccionar. Eso te va a ayudar a tener una mejor salud dentro de lo que es tu colección. Invertir mucho mejor lo que son tus recursos y tu presupuesto. Es importante que como coleccionista te definas cuál es un presupuesto que te puedes permitir para este hobby. Que no afecte las cosas verdaderamente importantes de tu vida. Ahora bien, te estarás preguntando, oye Alexi, ¿qué tiene que ver todo esto que me estás comentando con la nueva camiseta del Fútbol Club Barcelona en colaboración con Pata? Te lo explico. Dentro de mi colección existen lo que son colecciones principales y una de ellas son la colección de camisetas del Fútbol Club Barcelona. Durante muchos años, he coleccionado camisetas de este equipo. Con la idea de al menos tener una de cada modelo. Eso en los últimos años se ha complicado bastante, ya que los marcas y los clubes no paran de sacar camisetas. El FC Barcelona ha llegado a tener en una sola temporada hasta seis camisetas. Y eso, si no contamos a clubes como el Napoli con más de treinta. Más allá de eso, con tiempo y paciencia, las camisetas han ido llegando. Algunas son camisetas de tienda, algunas están nuevas, otras no, algunas son de mi talla, otras no. Eso a mí no me importa. Si tú como coleccionista las quieres exclusivamente de tu talla, ese es un criterio muy válido. En mi colección me da exactamente igual si la tengo de mi talla o no. Algunas veces las utilizo, otras veces no. Eso también puede definirte como coleccionista. Eres team usarlas o team no usarlas. Da igual, lo importante es sentir pasión por estos pedacitos de tela. Preservar un poco de la historia del fútbol y el deporte en tu colección. El coleccionismo cada día crece más y eso las marcas lo saben. Es por ello que verás que cada temporada lanzan nueva colección casual, nueva colección de traje de baño, nueva colección de paseo, etcétera. Una cantidad astronómica de piezas. Imagínate que intentaras coleccionarlas todas. Solo de un club sería imposible. Y si te vas a que quieras coleccionar de distintos clubes o selecciones, imagínate. No hay presupuesto que lo aguante. Ahora bien, ¿por qué tengo esta sensación agridulce al haber comprado esta camiseta edición especial? Básicamente porque yo no colecciono camisetas de entrenamiento. Tengo alguna que otra puntual, pero por norma general, no compro camisetas de entrenamiento. Es una decisión personal y uno de los criterios que te comentaba. Entonces, ¿por qué la compraste? Te estarás preguntando. Porque cuando surge esta camiseta, en principio, no estaba del todo claro si sería una camiseta para utilizarse en juego. No se sabía bien si sería una edición especial para utilizar en algún partido o bien sería lo que terminó siendo una camiseta para usar en calentamiento. Algo parecido pasó unos años con esta colección. La colección entre Farrell Williams y Adidas. Los clubes en principio las iban a utilizar como Primatch, pero resultó que al menos tres de esos cinco clubes terminaron utilizándolas en juego. Por lo tanto, si querías tener esa camiseta porque tu equipo la había utilizado en juego, pues ya se había complicado porque estaban todas agotadas. Me planteé, sería posible que esta camiseta si la utilizaran en juego. La verdad, lo dudo, pero ante la duda, preferí hacerme con ella. Y para colmo de la camiseta, existían dos modelos, uno con Spotify y otro con pata. Ya puestos, y si voy a comprarla, pues prefiero la que tiene el logotipo de la marca en colaboración. Me parece más interesante. Pero también te digo que estoy contento de haberla comprado, ya que la camiseta me gusta, me parece un concepto interesante, y además, haberla conseguido con el logotipo de pata, me parece genial. Lo único que no me gusta de esta colección es que digan que es una camiseta edición limitada. Eso genera mucha incertidumbre entre los coleccionistas e incluso podríamos decir que habrá gente o bots que estuvieron allí esperando para comprar cantidades para posteriormente revenderlas. Eso genera que muchos fanáticos que les gusta esa camiseta no hayan podido comprarla o si la compran, ahora tendrán que comprarla a precios astronómicos. Además, dicen que es una camiseta edición limitada, pero no se sabe si va a haber un restock. Eso ya ha pasado en otros ejemplos como la camiseta del Borussia Dortmund, que la lanzaron hasta en dos o tres ocasiones cuando habían dicho que iba a ser una camiseta edición limitada. Me pareció muy bien por parte de Puma y del Borussia que volviesen a fabricar esa camiseta. Ya te digo, no soy muy partidario de las camisetas ediciones especiales. Y no tenemos que irnos muy lejos. El año pasado se lanzó la colaboración entre Rosalía y el Fútbol Club Barcelona. A precios que dejaron a todo el mundo loco. Y es que fue noticia que una camiseta alcanzara precios de cuatrocientos euros. Tardó en venderse, pero se vendieron todas. Yo decidí no comprarla. Sin embargo, con paciencia, casi ocho meses después, pude comprarla por la mitad de precio. Sí, señores, alguien que la compró, la regalaron, etcétera, no sé, decidió venderla. Y pude hacerme con ella a mitad de precio. Un precio que me parece genial. Sin embargo, por el precio de salida me parecía un poco disparatado y por eso pasé de ella. Pero fue un riesgo. Yo como coleccionista completista me arriesgué a dejarla pasar. Y quién sabe si en el futuro tenía que haberla pagado a doble o el triple del precio. En definitiva, no es necesario para ser un buen coleccionista tenerlo absolutamente de todo, sino disfrutarlo, compartirlo con otros apasionados como tú y ser feliz. Si este video te gustó, like, suscríbete y comparte. Por aquí te dejo un video muy interesante en el que descubrimos como casi me engañan con una camiseta precisamente del Barcelona. Te lo dejo por aquí. Chau.